Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño de salón Es un diseño muy corto para aquellos principiantes o para aquellas personentes que me lo han estado pidiendo Y también es una forma de, para que vean ustedes como es que yo aplico el acrílico Para que ustedes lo pongan en práctica y así puedan tener una mejor aplicación O una mejor, o una más fácil aplicación en su acrílico Como pudieron ver con una perla, una perla que pusimos en el área de cutícula Fue la primer perla que la difuminamos hacia punta Y aquí vamos a poner otra solamente para formar eso redondito del área de cutícula Claro sin llegar a tocar la piel La vamos a ir aplanando hasta llegar, llevarla casi hasta el área de cutícula Y después la vamos a difuminar hacia punta Aquí vamos limpiando los excesos, lo que nos pudimos haber pasado a área de piel Y aquí vamos a poner otra perla en área de casi a media uña Y la vamos a difuminar de igual manera hacia área de peralte Para dejar uniforme lo que es el color en esa área Y que la uña se vea lo más bonito o más presentable que se pueda Aquí como pueden ver la estamos difuminando Después vamos a aplicar otra perla en área de punta Y esta la vamos a llevar de lado a lado Y después difuminándola ligeramente hacia área de cutícula Para dejar el color uniforme y que no nos queden esos borditos Ni tampoco huequitos sin aplicación del acrílico Aquí más adelante en esta uña que es la uña del dedo medio Vamos a estar aplicando de igual manera el color rojo Vean como es que yo agarro la perla, la dejo que tome consistencia Después la pongo en el área de cutícula Voy formando lo que es lo redondeado de esa área Y la voy difuminando hacia área de punta Para dejar lo que es el color uniforme Recuerden que cuando son uñas cortas chicas No es necesario aplicar tanto, tanto acrílico Solamente es cubriendo O sea, aplicar el acrílico para que nos cubra lo que es El tip de la uña Y la cama de la uña para dejar solamente el color uniforme No es aplicar perla tras perla, tras perla, tras perla, tras perla Solamente es aplicar el acrílico conveniente para no dejar la uña gruesa Aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando una mezcla plateada En esta ocasión la quise aplicar así solamente porque como les digo Son unas uñas de salón En el salón tú vas y esto es lo que te hacen Pero te lo hacen con chelac O sea, te hacen la uña transparente Y después te aplican un gel de color rojo Y un gel que traiga brillitos y se acabó Ya es lo único que te hacen No te ponen piedritas si no las pides Pero si las llegas a pedir te cobran mucho más Que sin piedritas Entonces mucha gente por eso prefieren Nomás llegar por las uñas y el color y ya Y bueno, como pueden ver también la misma aplicación Es de igual manera la idea de cutícula hacia punta Son uñas muy cortas chicas Les voy a traer más videos como estos Son uñas muy, 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 muy cortas Son tres perlas las que se utilizan Muchas veces yo utilizo solamente dos perlas Una en área de cutícula, la difumino Y otra en área de punta Y de igual manera la difumino hacia área de cutícula Y con eso terminamos Vamos a hacer la aplicación del dedo meñique Y vamos a estar viéndola desde el principio a fin Vamos a estar aplicando primero La perla en el área de cutícula Aquí como pueden ver La aplicamos La jalo un poco hacia área de peralte Y la empiezo a difuminar Ligeramente de cutícula hacia punta Y vean, con una sola perla Casi terminamos lo que es la aplicación del color Cuando son uñas del número 2 al número 3 La verdad no se batalla mucho No se iba mucho material Y este, es solamente Si ustedes utilizan esta forma chicas De aplicación de acrílico Ustedes van a tener un mejor Un mejor éxito O una mejor aplicación Vean, solamente apliqué dos perlas En esta ocasión Como les dije anteriormente De repente se aplican nomás dos perlas O a veces aplico tres Ya dependiendo de si te faltaban un pedacito O algo así Pues le puedes aplicar otra Ya, pues sí, solamente para acabarlo Aquí por último apliqué otra En área de cutícula Es como les digo Si tú sientes que te quedó muy delgado El acrílico de color Puedes aplicar otro Para poder engrosar un poquito más No tanto Porque vas a engrosar con el acrílico cristalino Después de aquí Vamos a empezar a encapsular Aquí vamos a poner la perla de acrílico La de cristalino Vamos a ir apalmeando el área de cutícula Vamos a humedecer la base roja Para no dejar esos puntos blancos Ni las burbujas Y vean, con una sola perla Yo la presiono Con el cuerpo del pincel Y me la voy llevando Hacia toda el área de la uña Hasta donde yo sienta Que es más o menos el grosor Que me va gustando a mí Después difumino ligeramente Hacia punta Y por último, chicas Termino con una perla En área de punta Esto es porque así No vas a dejar gruesa la uña Ni tampoco le va a faltar grosor O sea, la vas a dejar Exactamente para lo que es La limada Aquí de nueva cuenta Se los voy a mostrar Vamos a aplicar una perla Grande, o sea, generosa Vean que no se resbala La humedad es perfecta Vamos a humedecer la base de abajo Y la estoy aplanando Primeramente siguiendo El área de cutícula Y después con el cuerpo del pincel Me la llevo de lado a lado Y la voy La voy jalando Hacia área de punta Vean, hasta donde a mí Me alcance Lo que es el acrílico Donde yo diga Bueno, hasta aquí Le estamos dando el grosor Suficiente Aquí es donde yo empiezo A difuminar ligeramente Esa punta ¿Puedo encapsular De una sola perla? Sí puedo encapsular De una sola perla Pero yo aquí Les estoy mostrando Las dos maneras En que se puede encapsular Una uña de salón Esta ocasión La uña La encapsulé Este, de igual manera De dos perlas Aquí vamos a estar Lo que es la limada Vean, cuando ustedes Hacen una aplicación Correcta desde el principio No van a limar tanto Yo aquí No le adelanté tanto Al video Le adelanté muy poco Para que ustedes vean Lo que es Este, una limada Con lima manual Para todas mis suscriptoras Vean lo que yo limo Yo limo muy, muy, muy poco Porque vean El área de cutícula Está casi sellado Yo limo y limo Y no me llevo el color También recuerden Que deben de encapsular Muy bien Porque si no Muchas veces Ustedes no encapsulan bien Y se llevan lo que es El color de las orillas Y ahí dejan Los puntos blancos Donde no encapsularon bien Y le quitaron El acrílico de más A la uña Entonces aquí Ya estamos puliendo Y después de pulir Vamos a empezar a A limpiar Y después Vamos a pasar a decorar Aquí decoré solamente Con algunos Swarovskis Así muy level Y vice Chicas Porque recuerden Que en las uñas de salón Muy pocas veces La clienta te pide piedras Muy pocas Muy pocas Clientas Este Se pueden poner piedras No sé No les gusta O a lo mejor Pues se les hace más caro Pero pues así Es como yo Lo voy a estar decorando Solamente con algunos Swarovskis Del número 8 Número 5 Y otros del número 10 El Opal Es del número 6 Los Swarovskis Más pequeños Son del número 5 Y los otros Más grandes Son del número 8 Aquí ya vamos a estar Terminando Lo que es Este resultado Recuerden Recuerden Chicas Por favor Compartir este video Que es muy importante Para que más gente Lo vea Más gente Llegue a este canal Recuerden Suscribirse a este canal Si les gustó Dejar un like A este video Dejar sus comentarios Peticiones Y que les parecen Y si quieren más videos Como estos Chicas Yo con mucho gusto Se los voy a estar trayendo Un día de estos No sé si mañana Les subo el video De como yo le retiro Las uñas A esta manita La verdad Es casi lo mismo De esta mano Se le tiene que ser Lo mismo que a una clienta Bueno Yo en esta ocasión Mañana Creo que si les voy a subir El video Ustedes déjame aquí En los comentarios Si quieren ver Como es que yo se la retiro Les mostraré solamente una Para no alargar mucho el video Pero si lo quieren ver Pónganmelo debajo De los comentarios Denme un super like Si les ha gustado Compártanlo con sus amigas En sus redes sociales Suscríbete a este canal Y dale un click A la campanita Para que YouTube Te notifique Cada vez que yo subo un video Y este Pues que más les puedo decir A mi me gustó mucho El diseño Estuvo muy sencillito Muy práctico Pero es una forma O una manera De como aplico yo el acrílico Y que me ha resultado Chicas Y yo se los quiero compartir A ustedes Para que ustedes Lo pongan en práctica Claro Si a ustedes Les queda mucho mejor Pues Que mejor ¿Verdad? Entonces Bueno Ese es el resultado final De estas uñas Esperando que les haya gustado Mucho Este No es un diseño Muy elaborado Es un diseño Muy normalito Muy sencillito En esta ocasión Utilicé tip Con la mano de práctica Pero la verdad Si me gustó mucho Si me gustó La decoración Y todas estas uñas Parecen navideñas Están muy padres Para esta navidad Que ya se aproxima Muy pronto Ya no estamos A muy A mucho De que ya empiece Y recuerda Vivir para soñar Y crear Para inspirar Yo soy tu amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez